Bueno, pues buenos días. Me encontramos para hacer la presentación de la Escuela Deportiva de Mazaronte en la temporada de 2021-2022. Tenemos aquí una representación del amplio de posibilidades que se ofrece al municipio en materia deportiva. Hay 26 modalidades diferentes que se presentan y hay una serie de novedades que también este año se han añadido más en esta temporada. El año pasado, por motivo del COVID, la verdad que fue un poco altibajo, no se pudo hacer con total normalidad. Al final, fueron unas poquitas escuelas las que pudieron sacar adelante, a diferencia de los años anteriores. Y la verdad que este año pinta mejor la temporada, la verdad que las restricciones ya se van levantando, no nos encontramos en la situación que nos encontramos hace un año y la verdad que espero de que los niños del municipio, niños y niñas del municipio, se inscriban en esta escuela, que la verdad que son durante todo el año, son unos precios a seguir y lo importante de todo es no solamente la práctica de deporte, sino los valores que cada uno de los clubes y las asociaciones que prestan esas modelidades deportivas hacen con los niños. Dentro de las modelidades deportivas, como bien he dicho, desde las 26 que hay, tenemos la de atletismo, la de baloncesto, la de balonmano, la de fútbol, tanto con el club del bala azul como el mazarrón fútbol base, el fútbol sala de mazarrón, el fútbol sala de puerto de mazarrón, el tenis de mesa, el padel con el club de padel de mazarrón, subkey sur y calla de padel sur con bahía sur, el vela calle sur green pola, tenis de mesa de mazarrón, el taekwondo, el patinaje, BMX también de bicicleta, tenemos la gimnasia artística, el multideporte, el fútbol paella, la gimnasia rítmica, repiten como novedad el año pasado, que no pudo salir adelante, que el año pasado también fueron novedades y no pudo salir adelante, como son el buceo y la natación con no pleno, el buceo que se hace en la piscina municipal y el natación con no pleno también. Y como novedad también este año tenemos una modalidad deportiva nueva, el calla que la hace la asociación del islote, que es exclusivamente del calla, tenemos también la hípica, un club de hípica que va a impartir también las escuelas deportivas de hípica, que nunca se ha hecho en nuestro municipio, y luego hay otra modalidad que es la juegos y ocio, que es una asociación deportiva que aparte de hacer deporte, son deportes minoritarios que en nuestro municipio no se realizan y diferentes juegos que a lo largo de nuestra infancia también van a hacerlo. ¿Cómo las cuotas? Las cuotas varían dependiendo de la actividad que se realicen, desde 75 a 150 euros, dependiendo de la modalidad, son, digamos, durante la temporada 2021-2022 y dependiendo también de la franja de meses que se realizan, porque hay temporadas en las que no se puedan realizar, y tienen unos descuentos. Los descuentos son 20% de descuento a integrantes de familias numerosas e incluso con los 33% de dominios valían que tenían que aportar certificados. Las inscripciones se hacen como años anteriores, tienen que rellenar la hoja de inscripción, también tienen que hacer la carta de pago que se realiza por la página web del ayuntamiento, pero ante cualquier duda y cualquier duda que tenga problemas que tengan a la hora de realizar la inscripción, como siempre, en el pabellón de deportes de La Ceña, por las mañanas de 9 a 2, pueden acercarse allí, que se le explicará, se le facilitará todo para poder hacer la inscripción de esta escuela deportiva. Como bien he dicho, nos acompañan varias de las asociaciones y de los clubes deportivos que prestan el servicio a todos los niños de nuestro municipio, que ofrecen la posibilidad de hacer este tipo de deportes. Y si quiero, le doy paso a alguno de vosotros que queráis intervenir y explicar en qué consiste la escuela deportiva. Como he dicho, hay algunas escuelas deportivas nuevas que también pueden finar en qué consistir. Y bueno, realmente sois vosotros los que os dejo las palabras para que podáis intervenir cualquiera de vosotros. Hola, yo soy José Antonio y venimos del Bailote. Allí teníamos el tema del remo para estas extraescolares de este invierno. Y además vamos a hacer una modalidad también en la que el monitor podrá partir de hablarle a los chicos en francés o en inglés según vayamos rodando cosas. Además tenemos una infraestructura allí con duchas y baños especiales para el invierno y una zona grande donde también van a poder habilitar y estar en un estado relajado. Buenas, soy Santi y represento el Mazarrón Fémina y este año vamos a sacar la escuela deportiva de niñas. Y nada, pues para intentar formar chicas desde 6 hasta 16 años para también posteriormente intentar sacar un equipo filial del equipo que tenemos, incluso unas bases. Y iniciamos el proyecto este con bastante ilusión y ya está, a ver si las niñas quieren apuntarse. Pues nada, pues poco más. Animar a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio y fuera de nuestro municipio porque la verdad que es abierto. Es importante también que haya alguno o parte de las inscripciones tienen su cupo, es decir, hay un límite de alumnos, lo que van a poder inscribirse durante todo el mes de septiembre. Tienen la posibilidad de que si a alguno de los niños no les gusta la modalidad deportiva tenemos la facilidad de poder cambiar, incluso realizar varias modalidades deportivas a la vez. No tienen por qué inscribirse en una sola, sino que cualquier niño o cualquier niña pueden inscribirse a diferentes modalidades deportivas. Y lo dicho, animar a practicar deporte, a practicar los valores de convivencia, los valores de enseñanza que no solamente se da en una escuela o en una casa, sino que también como medio de deporte. Y nada más, animar a todos a que se inscriban y que participen y que tengamos una muy buena temporada 2021-2022 en la escuela deportiva de nuestro municipio.